más gana dinero dentro de Ginodé. Es una de las personas más exitosas de la compañía. Yo no sé cuántas mil personas este señor tiene en su organización, pero son muchas. Tal vez él va a contar ahí para ustedes cuántas personas él tiene. Yo quiero pedir antes de todo, yo quiero pedir a todos ustedes que prendan sus cámaras, por favor. Hoy es día de prender vuestras cámaras para que nuestro invitado pueda mirarlos, pueda visualizar a todos ustedes. Entonces, que no les dé pena, todos están lindos, todos están maravillosos. Todos ustedes utilizan productos Ginodé, están lindos, no se preocupen. Solo no prenda la cámara si tú estás haciendo algo indecente de pronto. Pero todos los demás, por favor, prendan vuestras cámaras, ok. Porque hoy tenemos la presencia de, como yo dije a ustedes, una de las personas más exitosas dentro del grupo Ginodé. Yo lo conocí, yo lo conocí en un crucero, ok. Yo lo conocí en un crucero del grupo Ginodé. Hablamos rápidamente, más una cosa así de sacar fotos ahí, hablamos rápido. Y ya, pues cada uno fue para su lado en el crucero, cada uno con su equipo. Y después yo lo volví a ver en una presentación de plan, que yo hice la presentación antes de él hacer el cierre en esta presentación. Y es realmente impactante cuando uno está cerca a una persona de éxito, realmente. Yo siempre hablo que nosotros tenemos que estar lo más cerca posible de gente positiva, de gente de éxito, de gente que crece, de gente que realmente hace las cosas pasaran. Y esta persona fue pionera en Brasil, de HND, ok. Comenzó el negocio en Brasil. Y fue al internacional a llevar esta bendición, esta misión a miles de personas en Colombia y en otros países más donde Ginodé abrió mercado. Entonces yo no quiero me alongar más. Yo quiero dejar todo el tiempo del mundo para nuestro invitado. Hermano, quiero que sepas que yo estoy muy agradecido contigo, muy contento. Me pongo a la orden para lo que tú necesites, ok. Realmente todo nuestro equipo está ahí para lo que tú necesites. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Un imperial diamante de la compañía. Pero no solo un imperial diamante, un formador de imperiales diamantes en la compañía, ok. Alguien que realmente explotó todos los límites de crecimiento de HND. Entonces, mi hermano, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga mucho. Excelente, excelente presentación ahí para ti. Y bueno, queda ahí la gratitud de todo el equipo. Dios te bendiga y es contigo. Gracias, hermano. Muy buenas noches, amigos. Gracias, Dylan. Qué introducción maravillosa, hermano. Gracias, de verdad. Te aprecio mucho también. Eres un gran líder. Gracias por esas palabras. Yo me acuerdo muy bien de esas ocasiones. Y sí, hermano, muchas historias que vamos a construir. Muy buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias, gracias, Andrés, por la invitación. Gracias a todo el liderazgo por proporcionar este espacio maravilloso. Es un placer conocerles. Sí, yo veo que son 166 personas en la sala. Increíble, increíble. El crecimiento que estamos teniendo con este negocio. Y, mis amigos, la idea de hoy es hablarnos, es conocer. Yo voy a compartir con ustedes un poco de mi historia en este negocio. Compartir un poco de cómo este negocio cambió mi vida. Y, principalmente, compartir contigo la visión de futuro para GinoD. Y porque esa es una gran oportunidad para que tú puedas utilizar en tu vida y tener resultados diferenciados. Yo conocí GinoD hace siete años y medio. Hace siete años y medio. Déjame compartir mi pantalla acá para que les vaya mostrando. Hace siete años y medio yo conocí. Ahí están mis redes, por si quieren ahí acompañarnos más de cerca del trabajo y la trayectoria y todo. Yo, cuando conocí el negocio, yo estaba terminando la universidad. Me estaba graduando en Ingeniería de Sistemas. Algo que no tiene nada que ver con eso. Pero yo me di cuenta de algo. Yo quiero que tú pienses. Yo quiero que me dices en esta conversa de hoy, que es una conversa, vamos a estar aquí unos minutos, unos 20, 30 minutos juntos, creo. Pero yo quiero que tú te pongas a pensar, a reflexionar acerca del camino que estás hoy, de cómo tú puedes utilizar esa herramienta y si necesitas algo diferente. Y yo te aseguro que esa herramienta te puede ayudar demasiado a lograr resultados en tu vida. Yo estaba en un momento en la siguiente situación. Estaba graduando en la universidad. Estaba empezando en el mercado de trabajo y estaba siguiendo la trayectoria que sigue, que busca la mayoría de las personas. Que es estudiar, para ingresar en la universidad, para tener un empleo, trabajar por un suelo, o trabajar para sobrevivir. Y yo estaba enfocado en eso, pero yo me fui dando cuenta, empecé a darme cuenta, de que este camino no me iba a permitir vivir la vida que yo quería. Este camino no me iba a permitir hacer los viajes que quería, el estilo de vida que quería, poder ayudar, proporcionar a mi familia. El estilo de vida que quería no me iba a permitir cumplir mis sueños. Y la verdad es que hoy, mis amigos, el empleo, ese camino tradicional, no es garantía de nada a nadie. En lo mejor de los casos, tú vas a sobrevivir. En lo mejor de los casos, yo iría a sobrevivir. ¿Por qué? Porque crisis económica, situaciones que uno no espera, una pandemia como esa, eso cambia todo. O sea, en el mejor de los casos, yo estaría en mi empleo ganando un sueldo. En el peor de los casos, desempleado. Y una situación terrible. Yo vi un dato que salió, que salió estas semanas, que en los últimos meses surgieron 41 millones de nuevos desempleados en toda Latinoamérica y Caribe. Mira qué número absurdo, qué locura eso. Qué locura. La realidad es esa. El empleo ya no es más garantía de nada a nadie. Yo estaba en esa trayectoria y me di cuenta de que este camino no me iba a permitir vivir la vida que yo quería y cumplir mis sueños. Yo quiero preguntarte, ¿el vehículo en el cual estás hoy te va a permitir vivir la vida que quieres vivir? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, yo me di cuenta que necesitaba algo diferente. Y yo sé que todo el mundo que está aquí es porque está con la mente abierta a algo nuevo. Y eso es Ginoet. HND es esa oportunidad que buscas. Yo te aseguro eso y vas a entender muy bien eso. Entonces, yo estaba buscando algo, estaba con la mente abierta buscando algo así como ustedes están hoy. cuando yo conocí Ginoet a través de un amigo mío que estudiaba en la universidad junto conmigo, que se llama Thiago Brito. Ahora les voy a hacer una foto de él también, una foto reciente, una foto antigua, vieja. Así como esta mía que van a ver acá. Y Thiago apenas no me dijo nada. Dijo que tenía un negocio que necesitábamos hablar. Yo pensé que era otra cosa. Cuando llegué ahí, la primera cosa que yo miré, él me llevó a la casa de otro amigo. La primera cosa que yo vi ahí cuando llegué, cosméticos, perfume, crema. Y yo me quedo, eso no es para mí que te voy a hacer con, yo me estoy graduando en ciencia de la computación, ¿qué yo voy a hacer con cremas, perfumes? Entonces, yo inmediatamente yo dije, no, hermano, eso no es para mí. Pero Thiago dijo, hermano, siéntate, entiendes el negocio, después saca tus conclusiones. Y por eso yo te admiro hoy, porque tú estás conociendo algo nuevo, te estás abriendo un negocio, eso es muy valioso. Esa actitud es muy importante, conocer el nuevo. Entonces, yo me quedé ahí y conocí el negocio, así como yo imagino que todos aquí han conocido, si no, la mayoría, si no, vas a conocer bien el detalle. Y yo entendí, yo me di cuenta de una cosa, de que esta empresa es una herramienta que yo iba a utilizar para lograr las cosas que no serían posibles con un empleo, para lograr un estilo de vida diferente, para lograr poder cumplir mis sueños, para poder vivir bien. Porque, amigos, yo sé que eso al fin es lo que todo el mundo quiere, vivir bien, que tú vivas bien, que tu familia viva bien. Yo me di cuenta de que era esa herramienta y que yo podría alcanzar un nivel de libertad financiera, libertad de tiempo, libertad financiera, libertad, amigos. Esa es la palabra más bonita que es libertad. Construir ingresos residuales. ¿Qué significa eso? Que tú trabajas por un tiempo y llega un momento donde tú solo trabajas si quieres. Ya construiste un negocio que te permite vivir, que ese negocio sigue funcionando y te genera ingresos y tú puedes hacer lo que quieres con tu tiempo. Eso es posible con generalidad. Eso yo lo hice. Y muchos, centros de personas, miles de personas cambiaron sus vidas con ese negocio. Centros de personas se convirtieron millonarias con ese negocio. Ahí está una foto del Danilo que empezó siete años y medio atrás y una foto actual, no tan actual porque ya me dejé crecer la barba. Pero eso es foto desde este año. Y lo que yo digo es que yo dije sí a esa oportunidad enfocándome en mis sueños. Yo te invito a que el día de hoy, que es esta noche, tú pienses en tus sueños. Yo sé que tú estás evaluando ingresar en GinoD, que estás considerando, que estás ya alistándote para ingresar. Yo quiero que tú al ingresar en GinoD, a tomar esa decisión que vas a tomar, pienses en tus sueños, en tus motivos. ¿Sabes por qué? Porque yo ese día, ese muchacho que está ahí, yo tengo hoy 30 años, yo cuando ingresé a GinoD tenía 22 años. Ese muchacho que está ahí, que ingresó a GinoD, solo quería cumplir sus sueños. Yo no me desperté un día y pensé, no, qué bueno sería ingresar en una empresa de cosméticos, qué bueno sería ingresar en una empresa de multinivel. No, yo no ingresé porque quería ingresar en un negocio así. Yo ingresé y dije sí a ese negocio, porque yo necesitaba una herramienta para cumplir mis sueños, para conseguir vivir una vida bien, un estilo de vida diferenciado. Entonces, yo quiero que tú pienses en tus motivos. No sé si es tu motivo hoy, es que te quedaste sin empleo, o la situación te cogió de una manera inesperada, necesitas algo, o si quieres construir un plan B, una renta extra, o si quieres crecer, convertirte en millonario, conseguir tu libertad financiera. No sé cuál es tu motivo, pero mira a HND, entiendes ese negocio como una herramienta para que puedas acercarte y que puedas lograr este objetivo. Eso fue lo que yo hice, siete años y medio atrás, y mira, el muchacho que ingresó. Y ahora les cuento un poco más de eso. Primero quiero mostrar un poco de cómo ha sido, cómo han sido esos últimos años con HND. Sí, aquí vemos, aquí está mejor. Ah, ese soy yo y mi esposa Mayara, que hace el negocio junto conmigo hoy, y hemos crecido demasiado juntos, trabajando juntos, eso es maravilloso. Y nuestra hija, nuestra hija es colombiana, nació en Colombia, en Medellín. Nosotros somos brasileños, ella es colombiana, nos quedamos viviendo un año y ocho meses en Colombia, hasta diez días atrás estamos en Colombia, volvimos a Brasil. En este momento estoy en Manaos, Amazonas, que es mi tierra, a nuestra tierra. Y ha sido una experiencia, una trayectoria increíble vivir en Colombia. Esta es la casa donde vivíamos, ahí en Llano Grande, Antioquia, pegada en Medellín. La camioneta que nos dio la empresa de regalo por haber alcanzado la meta del Imperial Diamante. Y nuestra hija, como yo dije, nació en Colombia, es colombiana. Así que Colombia tiene, nosotros ya somos medio colombianos, nuestra hija es colombiana, entonces es un país que amamos y que queremos y que nos ha permitido hacer cosas, vivir cosas impresionantes. Nos cambiamos, nos fuimos a vivir en Colombia por un tiempo para poder apalancar más el negocio en este país, poder ayudar, apoyar más el equipo y por la visión de futuro que teníamos y que tenemos, sí, de construir un negocio global. Ahora estamos pasando un tiempo acá en Manaos, pero nuestra casa es el mundo y vamos a construir negocio y conocer todo el mundo. Imagínate poder viajar, construir un negocio y cambiar vida de personas en todo el mundo. Yo te digo, eso es lo que puedes hacer. No es lo que vas a conseguir cuando empieces, no. Cuando empieces vas a construir un negocio. Siempre se empieza a construir desde el cero, pero tú puedes construir un negocio que te permite vivir eso si quieres. Ah, yo quiero quedarme en mi país y en mi ciudad, tranquilo. No hay problema, también puedes construir un negocio muy grande y ser muy exitoso, ¿sí? Entonces, hay una foto ya reciente de cómo ha sido esos días en Colombia. Aquí hay unas fotos de los últimos años, de resultados que hemos tenido. Esta foto es en diciembre, es en 2018, en diciembre de 2018, que fue el evento de celebración de los 30 años de HND. Fue un evento que la empresa hizo en el Allianz Parque, un estadio de fútbol. La empresa cerró un estadio de fútbol para hacer un evento solo para ella. Un evento de dos días de eventos, días enteros de eventos. Más de 45 mil personas y ahí fuimos reconocidos como imperiales, como tríplices de diamantes. Fue increíble una sensación que no hay cómo explicar y poder hablar para ese tanto de gente. Es indescritible. Aquí hay algunos viajes que hemos hecho. Yo ya conocí 14 países del mundo gracias a esa oportunidad. Ha sido increíble. Experiencias maravillosas y únicas. Y mis amigos, yo les digo una cosa. Lo que tú más vas a ganar con ese negocio, lo que tú más vas a ganar, no es la plata, vas a ganar mucha plata. Lo que quieras, cuánto quieras, cuánto quieres ganar. Imagínate un número, un valor mensual. Tú puedes ganar eso. Tú puedes ganar dos veces eso. Tú puedes ganar tres, cinco, diez veces eso. Sí se puede. Hasta más. Pero lo que más vas a ganar aquí no es la plata, son las experiencias que vas a vivir, son las, las, la persona en quién te vas a convertir y la cantidad de vida que vas a impactar. Yo soy hijo de un mecánico con una mamá de la casa. Yo vivo en una familia simple brasileña. Siempre mis papás se sacrificaron mucho por mí, por mis hermanos. Yo soy muy grato a ellos por eso. pero fue esa empresa que me permitió cambiar mi vida y poder ayudarles. Hoy les doy una mesada todos los meses, papá, que está mamá, que está para que se queden tranquilos porque yo no se iba a jubilar. Mi papá independiente, siempre fue independiente. Mi mamá siempre se quedó en la casa cuidando a los hijos. Entonces, que ese negocio pueda haber cambiado mi vida de una forma completamente es increíble. Y esas experiencias que ven acá, que son apenas una parte porque hemos vivido mucho, no existiría si no fuera por H&D. Eso es lo que el negocio puede hacer con tu vida, de traer posibilidades y permitir que hayas cosas impresionantes. Claro, primeramente tú vas a cambiar tus resultados, conseguir un resultado para ti, cambiar tu vida y enseguida ayudar a cambiar la vida de las personas que están cerca de ti y impactar la vida de muchas personas en varias partes del mundo. Aquí son los últimos tres viajes que nos regaló H&D con todo pago, aparte del bono que te paga H&D te regala viajes para que disfrutes y estés con la familia y con los amigos. Es impresionante. Eso fue en 2018 cuando nos ganamos el premio por haber alcanzado un rango llamado Doble Diamante Élite. Es el rango que está dando ahora, ¿cierto? Excelente, excelente. Se me pasó aquí accidentalmente. El rango está dando por ahora porque yo sé que él ya va a avanzar. Y eso fue en 2018 cuando alcanzamos este rango y nos ganamos el BMW. Fue una experiencia maravillosa, increíble, impresionante. No hay cómo describir, pero ¿sabes qué es lo mejor? Dos años después nosotros tuvimos la posibilidad, déjame volver a compartir con audio porque quiero compartir un video con ustedes. Tuvimos la posibilidad de ayudar a cuatro personas de nuestro equipo a alcanzar en este rango. O sea, solo nuestro equipo, aparte de los otros equipos, ya cuatro personas llegaron a este rango de ganarse el BMW en Colombia. Yo voy a compartir con ustedes acá una persona, sí, que se ganó este premio. y cómo fue eso para que vean. ¡Hola, mis amigos! Yo soy Danilo Peixoto, Mayara Peixoto. Estamos aquí hoy en un día muy especial. Estamos muy felices. Es un día que marca la historia. Dos personas increíbles que están recibiendo este premio espectacular. Yo quiero felicitarles y entregarles oficialmente las llaves de su nuevo BMW. Muchachos, esto sí se puede, sí se puede. Son gracias a estas dos hermosas personas que vinieron a Colombia. Felices hoy, es un día muy especial. Los invitamos a todos por el hermoso de tu esfuerzo que han hecho. ¡Vamos con todas! Muchachos, esto es Ginodé, sí se puede. Todo es posible con esta hermosa compañía. Me acaba de dar este BMW. Vamos con todo, chicos. Vamos que sí se puede. ¡Hola, mis amigos! Y eso es lo que yo les estaba diciendo. Que yo he logrado, que yo y mi esposa hemos logrado, es maravilloso, muy bueno. Pero poder ayudar a otras personas a lograr eso y que alcancen eso y personas que empezaran del cero. Si acaso son ejemplos, pero en Colombia hay mucha gente que está creciendo los resultados. es increíble. O sea, poder permitir la posibilidad de que otras personas lo hagan. Es impresionante. Esas son cuatro personas de nuestro equipo, cuatro cuentas, porque hay gente que trabaja en pareja también, que han logrado esta meta, que han alcanzado este rengo. Ahí son dos carros que ya por entrega, más dos que están por entregar también. Y es maravilloso tener una herramienta en las manos que no solo cambia tu vida. Mi vida, mi y mi esposa han cambiado completamente con esa oportunidad maravillosa. Pero estamos ayudando a otras personas a cambiar de vida. Así como los líderes que están aquí están haciendo un trabajo para que personas que están en este equipo, personas que ingresen puedan tener una oportunidad real y poder alcanzar todos esos resultados. Y eso es lo más increíble de este negocio es que para que tú puedes crecer, tú tienes que ayudar a otras personas a crecer. Llevar la oportunidad de trabajar en equipo y crecer. O sea, que el interés, lo que todos queremos juntos es crecer juntos porque es imposible crecer solo. O sea, yo no trabajo solo por mí, trabajo por mi resultado, claro, quiero mi resultado, pero trabajo junto con un equipo para que todos crezcamos juntos y eso es maravilloso. Y lo que yo les digo, eso es solo el comienzo, eso es solo una fracción de lo que va a pasar porque apenas, ese negocio apenas ha empezado, apenas ha empezado. Acá fue en enero de este año fue la premiación de nosotros de Imperial Diamante, el triángulo que se gana en la camioneta Larange Over Evoque. Ahí estamos con los directores, los dueños, el corporativo, la empresa sin reconocer, es maravilloso el nivel de reconocimiento que nos da. Voy a brincar a esta parte, si quieren ver, pueden mirar en las redes. No hay nada. Quiero enfocarme aquí en esta parte, en esta parte, que es de cómo, cómo fue el comienzo, si, cómo empecé, cómo fue este inicio de negocio y es muy importante porque hay una frase que yo llevo que es todo lo que es grande empieza a pequeño. Mira, eso es donde yo conocí Ginoé, siete años y medio atrás, en noviembre de 2012, donde yo conocí este negocio, aquí es donde mi amigo me llegó a conocer la oportunidad. Esas son las personas que empezaron junto conmigo en este momento todos quebrados, todos feos y lo que yo les digo, ese negocio no es de perfil, es de ganas. Les voy a hablar un poco de cada una de esas personas. Ahí estoy yo en la derecha, en la parte superior. Como yo les dije, yo era aprendiz, estaba en la universidad cuando comencé ese negocio. Yo no conocía a mucha gente, yo era el nerd ahí se ve, cierto, tímido, no entendía de cosméticos, no entendía de ventas de marketing, no tenía la plata para empezar, no tenía el tiempo porque yo estudiaba y trabajaba. O sea, cualquier excusa que yo quisiera dar, yo podría dar. Ah, para no hacer el negocio, Ana, yo no voy a hacer porque no tengo la plata, porque no tengo el tiempo, porque no sé hacer, porque soy tímido, porque cualquier cosa. Pero, mis amigos, no se trata de excusas, se trata de motivos. Si tú tienes un motivo para hacerle, no importa la dificultad que tengas, porque todo el mundo tiene dificultades, todo el mundo tiene problemas en el reto, eso es lo normal de la vida. Y yo podría haber dado cualquier excusa, pero yo me enfoqué en los motivos. O sea, ese negocio no es de perfiles de ganas, si tú tienes las ganas, lo puedes hacer, si tú tienes las ganas, lo puedes lograr cualquier cosa. Y yo descubrí, yo me di cuenta que en la vida hay dos tipos de personas, las que se enfocan en la posibilidad de éxito y las que se enfocan en los problemas, las que dan solución y las que enfocan en problemas. Si tú te enfocas en problemas, vas a encontrar más problemas y problemas y problemas y problemas. Pero si buscas la solución, yo no tengo la plata, ¿cómo la consigo? Solución, solución, solución. No tengo el tiempo, pero ¿cómo organizo mi tiempo? Para todo hay solución si tú quieres. Si tú quieres, si tú quieres, hay solución. Quien quiere, encuentre una forma, un camino. Quien no quiere, encuentre una excusa. Yo podría haber dado excusa, pero la excusa no sería para la persona que me invitó. Si tú das una excusa hoy, no va a ser para la persona que te invitó. La persona que te invitó ya está en Ginodé, amigo. Ya está trabajando para cambiar su realidad y tener su resultado. Tiago ya estaba en Ginodé. Si yo hubiera dado una excusa, sería para mí. Para no haber vivido todo eso que vieron aquí, todos esos resultados, todos esos viajes, cosas maravillosas. Si yo hubiera dado una excusa, tú estarías igual. No estaría viviendo en la mejor zona de mi ciudad hoy. No habría conocido 14 países del mundo. No habría ganado dos carros de lujo. No habría vivido experiencias únicas. Si la excusa es para tu futuro. Así de sencillo. Aquí en esta foto están en la izquierda para la derecha. Tiago y Genata, que son las personas que me invitaron. Tiago era técnico en informática. Genata, asistente contable. Hoy son imperiales de amantes élite. Ahora les muestro. Roberto López era mesero. Hoy es imperial Two Stars. Daniel Ochoa era funcionario público. Hoy es imperial Three Stars. Todos son multimillonarios y cambiaron sus vidas completamente. Ahí están ellos. Tiago en la izquierda, Roberto en la parte derecha superior, Daniel Ochoa en la parte inferior derecha. Todos cambiaron sus vidas completamente, mis amigos. Todos los personas comunes y corrientes. Todos ahí sin plata, quebrados. Yo iba de bus con Tiago a la universidad. Los dos de bus. Y hoy, mira eso. Ese negocio no es de elegidos, no es de perfiles de quien quieres, de ganas. Es estar dispuesto a trabajar. Yo les digo una cosa. La oportunidad que ustedes tienen hoy es mucho mejor de la que yo tuve. ¿Cómo así, Danilo? Porque la empresa hoy está mucho mejor. Yo cuando ingresé en la empresa estaba cambiando para el modelo de multinivel. No había facturado un billón, no había enviado 30,000 personas en viajes de crucero, no había regalado más de 100 camionetas donde yo, más de 200, 300 BMW. No había alcanzado nada de eso. Todo eso era una promesa. Yo hablaba de esos viajes y toda la gente me preguntaba, pero Danilo, ¿quién ya fue? Yo le decía, nadie, vamos juntos. Era solo la visión. Hoy todo eso es real. Y no solo en Brasil, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en México, en todos los países. Ya hay rangos muy altos, personas cambiando de vida. Yo tengo personas de mi equipo en Colombia que se están ganando por encima de los 60 millones mensuales, 50 millones mensuales. Personas que yo ayudé a empezar del cero que no tenían ninguna experiencia, que trabajaron. ¿Sí? Y decenas, centenas de personas ganando 100,000, 200,000, 500,000. decenas de personas ganando más de 10 millones mensuales, tenemos más de 35 diamantes en nuestro equipo. Eso es mi equipo, aparte del equipo aquí que está de Danilo hacia abajo que es otro equipo muy grande que ustedes hacen parte, pero todos somos de un sistema que es el sistema CETA, estamos juntos y unidos y somos de la familia Genoé, que es lo más importante. ¿Sí? Entonces, amigos, la oportunidad está ahí y la empresa, en el momento que está hoy, como está hoy, lo que ustedes reciben es una herramienta, una plataforma increíble que está mejorando cada día, ya está lisa, ya está funcionando, pero está mejorando cada día, que es tu poner tu esfuerzo, tu parte, tu trabajo y que vas a ver el resultado y comprometerse que tu vida sí va a cambiar. Ese es el último ejemplo que les muestro hoy, esta persona se llama Eduardo Viana, es el número uno del negocio hoy, el único titán hasta el momento, la única persona que ha llegado a este rengo llamado titán, mira una foto de 10 años atrás y una foto hoy. Eduardo también es una persona común y corriente, normal, que creyó y que hizo el trabajo. Hoy es el número uno, nosotros todos somos de su equipo, es un privilegio ser de su equipo porque estamos trabajando de la mano del número uno, el número uno, o sea, quien más ha hecho es quien nos está enseñando a hacer el trabajo. Yo sé que yo voy a ser titán porque yo sé que si él llegó y yo estoy haciendo lo que él me enseña, yo voy a ser, así como todos ustedes pueden ser también, cualquier rango que quieran. ¿Qué tienen que hacer? Seguir quien ya está ahí, tienen grandes líderes aquí, ¿qué tienen que hacer? Seguir, son unas teorías, prácticas, acción, mira, ahí en la Lamborghini de Evandro, tuve el privilegio, tuve el placer de hacer un test drive en este campo. Hola mis amigos, estamos aquí dando una vuelta en la Lamborghini del número uno del mundo en la Evandro Villana para mostrarles que sí es posible, ese es el futuro muchachos, ustedes también pueden. Vamos con toda, vea esto. a los que les gustan los carros, apenas para ustedes que les gustan los carros, increíble, y mis amigos, si esas personas lo lograron, si yo logré, si tantas personas lo lograron, ¿por qué no tú? Esa es la pregunta que hago, ¿por qué no tú? Tú puedes, estás en el lugar cierto, con la oportunidad cierta, con las personas ciertas, solo hay que actuar, trabajar, no va a caer del cielo, acá nadie te está prometiendo plata fácil, ni negocio milagroso, no, es un negocio real, que funciona, y es la empresa que más está creciendo en medio de toda esa crisis, que más está entregando resultados, cambiando vidas, solo tienes que hacer tu parte, trabajar, hacer un esfuerzo, enfocarse, sí, pero tú vas a aprender todo lo que necesitas, el equipo está aquí para ayudarte. Terminando, dos cosas que quiero mostrarles, si tú no puedes cambiar las circunstancias, cambia tu actitud, no es lo que sucede que determina tu futuro, es lo que tú haces, lo que sucede, sucede a todo el mundo, la crisis está para todo el mundo, los problemas están para todo el mundo, todo, el coronavirus está para todo el mundo, pero es lo que tú haces, en medio al caos, al problema, gente que está creciendo, gente que está caiendo, en lo que cambia, lo que tú haces, tu mentalidad, si buscas la oportunidad, si buscas cambiar, y aquí está la oportunidad. Y para terminar, yo quiero mostrarles esto, ¿qué es esto? Eso es, los que saben, ya lo hicieron dejar ahí, yo quiero compartir con ustedes esa información, mira, eso es para que entiendan algo muy poderoso, ese es un reporte que hay en nuestra plataforma virtual, es un acumulado de toda mi trayectoria en Ginueva, ya he acumulado en reales, cinco millones y medio de reales, eso es como en una cotación, justa, una cotación equilibrada, año a año, más de, como cuatro, como cinco mil millones de pesos, casi eso, casi cinco mil millones de pesos, cuatro mil cientos, millones de pesos, que yo me gané en estos últimos años, de hecho, la mayoría en los últimos cuatro años, sí, pero lo que quiero que entiendan es eso, ese es el valor acumulado, cinco millones y medio de reales, yo cogí ese valor, yo hice una cuenta, yo dividí ese valor por tres mil, ¿qué es tres mil? Tres mil reales, era el sueldo que yo tenía antes de salir de mi empleo, yo me quedé dos años trabajando en tiempo integral, en tiempo comercial, y así no vino de part time, en tiempo libre, en la noche, en las ciencias de semana, así, así la mayoría no hace, y antes de salir de la empresa, estaba ganando tres mil reales, que es como si fuera tres millones de pesos, en esta época, sí era tres millones de pesos, eso da un total de mil ochocientos treinta y cinco meses, es decir, yo llevaría mil ochocientos treinta y cinco meses, que es lo mismo que, aquí está, en esta actualidad, pero el valor está cierto, es lo mismo que es 153 años, o sea, yo llevaría, ganando el sueldo que me estaba ganando, 153 años, para ganarme lo que yo me gané en Ginodé, en los últimos años, es decir, yo ahorré, 146 años de mi vida, amigos, sería imposible ganar eso, con mi empleo, imposible, eso, de eso, se trata ese negocio, de que tengas posibilidades, yo no quiero que hagas, Ginodé, 24 horas al día, que dejes de hacer todo lo que haces, que te olvides, tu vida, tu familia, no, no, haz ese negocio, en el tiempo que tengas, sea una hora al día, y construes algo aparte, que te va a dar posibilidades, a mí, me dio una posibilidad, que yo nunca tendría, yo no voy a vivir 150 años, ojalá, sería muy bueno, cierto, no más coache, eh, pero, yo, me gané, yo que yo me llevaría, tres vidas para ganar, dos vidas para ganar, yo tengo 30 años, solo estoy empezando, amigos, y no hay edad para eso, si tú tienes, 20, 30, 50, 60, 70, gente de todas estas edades, haciendo el negocio, no importa eso, lo que importa es empezar lo más rápido, para que puedas aprovechar el tiempo, que es el factor más importante, entonces, yo tomé una decisión, siete años y medio atrás, que me dio libertad financiera, que me permitió vivir una vida increíble, y que me ahorró, 146 años de mi vida, ¿sabes la mejor parte? Tú, también, puedes, las personas que están aquí, la persona que te invitó, los líderes que están aquí, las personas que hacen parte de este equipo, que son personas increíbles, que trabajan duro, personas que yo, conozco y sé el trabajo que están haciendo, quieren ayudarte a hacer eso, ellos están en el camino para hacer eso, y quieren ayudarte a hacer eso, lo que yo te digo ahora, habla con la persona que te invitó, sacas tus dudas hoy, no te duermas con alguna duda, toma tu decisión de formar parte de ese negocio, y empieza el trabajo, que va a enviar la trayectoria de tu vida, así como eso con la mía, y con la de varias personas que están aquí también, fue un placer estar con ustedes, muchísimas gracias, Daniel hermano, es eso, espero haber contribuido con ustedes, haber ayudado, es un placer estar aquí, un gusto, y vamos con todo hermano, cuenten conmigo. ¿Qué uno va a decir después de una cosa de esta? ¿Cierto? Yo me quedo sin palabras aquí, para poder, para expresarme, realmente, es impactante hermano, fue impactante mirar tu historia, así tan de cerca, fue impactante entender dónde saliste, cuánto has logrado ya, Danilo, ¿cuántas personas hay en tu organización hoy, más o menos? Porque yo tengo una idea. Más de 30 mil personas, 32 mil personas más o menos. 32 mil hermano, wow, ahí vamos, ahí vamos. En seis países, en seis países. Fantástico, fantástico, Danilo, muchas gracias hermano, realmente, realmente, tú eres un ejemplo a seguir, de una persona que salió, que vino desde abajo, y que también supo mostrar la visión, para las personas del equipo, y bueno, hoy, ve a los grandes, que están contigo ahí, en este, en esta trayectoria, y yo estoy seguro, que este es solamente, el inicio hermano, muchas cosas más van a pasar, y tú se lo mereces, mucho, muchísimas gracias, que Dios te bendiga muchísimo, yo no sé, si alguno de los diamantes, que ya están ahí, como con anfitriones, si alguien quiere dar, alguna palabra ahí, a Danilo, si alguien tiene, alguna pregunta ahí, de nuestros diamantes, y diamantes élite. A ver, yo, yo quiero aquí hablar, Danilo, mucho obrigado, muchas gracias, gracias, gracias por ese, por ese apoyo, gracias por compartir, con nosotros, esta, esa historia tuya, nosotros, tuvimos la oportunidad, de compartir más, cierto, en México, sí, tuvimos una experiencia, muy chévere en México, donde fue el primer, la primera presentación oficial, de Z, con Evandro Viana, conocerte de cerca, entrenamiento, muy bacán, realmente fue muy, muy inspirador, sabíamos que tenerte acá, pues, era importante para nosotros, un honor, muchas gracias, gracias, te deseamos muchos, muchos éxitos, a ti, a tu bebé, a tu esposa, gracias por compartir, y eres ejemplo, o sea, si tú lo hiciste hermano, todos nosotros lo podemos hacer, y si tú estás acá, como invitado, contando tu historia, créenos que, para nosotros es una alegría, y gracias, gracias por esto, es para saber que cuentas con nosotros también, cuando quieras, nos llamas, ahí estamos trabajando en equipo, y vamos a continuar haciendo historia, y cambiando vidas por el mundo, gracias amigos, gracias, un gran abrazo, es un placer, es un gusto, un gusto, yo sé que nos vamos a ver en, en todos los mejores destinos de HND, amigos, todos ustedes, cuiden, vamos con todo, espectacular, espectacular, qué más, qué más quiere comentar ahí, a nuestro, nuestro titán ahí, Buenas noches, buenas noches, Danilo Piexoto, muchísimo, muchísimo gusto, mi hermano, no tengo el placer de, de conocerte, de hecho, pues no conozco, la mayor parte de los líderes de HND, conozco a, a Dailon Soletti, a Pablo Roberto Formayo, yo hago el negocio desde, desde Canadá, y pues bueno, tendré la oportunidad en algún momento, de conocerlos a todos ustedes, eres un ejemplo, y realmente hoy tomé, bastantes apuntes de lo que dijiste, y hay cosas, hay cosas que realmente, debemos tener en cuenta, y que a veces las pasamos así como, de carrera, las pasamos y no las tenemos en cuenta, muchísimas, muchísimas gracias, por, por compartir con nosotros, tu experiencia, somos de un mismo equipo, el equipo Z, de Iván Roviana, mucho gusto, mi nombre es Edizo Moriel, hermano, hoy me siento muy, muy orgulloso, de pertenecer a esta maravillosa compañía, y tú eres ejemplo de que, no solamente en tu país, puedes hacer las cosas, sino que lo puedes hacer, desde afuera, muchísimas gracias, por, por afirmar eso, que yo siempre he pensado, lo que hace que entré a HND, bendiciones, mi hermanazo. Gracias amigo, gracias, así es, así es, un placer. Super Edison, super, muchas gracias, ¿qué más? ¿Qué más ahí de los diamantes, quiere dar una palabrita? Están tímidos, fantástico. Entonces, Danilo, muchísimas gracias, mi hermano, que Dios te bendiga, una vez más, queda ahí mi gratitud, que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tus resultados, cuentas con nosotros, ¿cierto? Cuentas con nosotros, para las que sea hermano, vamos con toda, porque tenemos el mundo por comer, ¿ok? Va a ser, un abrazo amigos, gracias. Muchas gracias hermano. Amigos, excelente, que noche, que noche, yo estaba ansioso, realmente ansioso, por el evento de hoy, porque yo sabía, yo sabía que iba a ser impactante. Antes que ustedes se vayan, déjame mostrar una cosa, aquí para ustedes, me dan un segundo, por favor, un segundo, aquí, déjame compartir, ahí, próximo, miércoles amigos, día 30 de septiembre, cierrecito de mes, y vamos a tener, la historia, vamos a tener aquí, en este grupo, a Jorge Quiroz, el que es triple diamante actual, pero ya abrió el mes pasado, el imperial diamante dentro de México, y este mes, por lo que me dijo, por lo que me contó, ya está prácticamente cerrado, el imperial diamante, entonces vamos a tener otro imperial diamante, para el cierre, del mes de septiembre, una persona que entró allá en México, que entró, al negocio ahora en diciembre, y que en menos de un año, está logrando su imperial diamante, o sea, es posible, podemos lograr, podemos lograr, y vamos a contar ahí, con esta súper presencia, de este triple diamante, prácticamente ahí, imperial diamante, que nos va a contar también, de los retos, de cuál es la visión, de lo por qué hacer HND, por qué trabajar con esta empresa, por qué debemos nos dedicar, por qué debemos realmente, trabajar enfocados, va a ser espectacular, el próximo miércoles, ¿cierto amigos? Muchísimas gracias, a todos conectados, felicitaciones, invitados, toma la mejor decisión, cuentas con nosotros, tú no estás solo, aquí somos una familia, de personas, que van a crecer muchísimo, y tú ahora, haces parte de esta familia, un gran abrazo a todos, nos vemos mañana, a los que quieran, a los que crean importante, a las 7 am con la lectura, y en la noche, ahí entrenamiento, a todo el equipo, súper, súper espectacular, ahí mañana en la noche, ¿ok? Un abrazo, los quiero mucho, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!